¿Qué estoy diciendo? Perdón. Entonces, a ver, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué cambias tu número? ¿Por qué tu mamá tiene miedo de caber a saludar a donde yo voy? Te desapareces, borras tus fotos de Instagram. Niquita, te digo más que chingada. Sé dónde vas, a qué ríos vas, con quién te juntas. ¿Por qué tienes tanto pinche miedo? ¿Por qué no tienes pedos? Ustedes todos dicen en la jeta, güey. ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que te perdone y te deje en paz? ¿Quieres eso o quieres seguir teniendo pedos? No quiero pedos. Sí, me perdón. ¿De rodillas? ¿De cargador? No, de rodillas. ¿De cargador? ¿De rodillas o no? No quiero pedir perdón. Bueno, ahorita mismo le marco a mi familia. Mi familia no está enterada de esto. ¿Quieres? Ahorita le marco a mi mamá, le marco a mi papá, que vengan y que hagan un desmadre. ¿Quieres eso? Lo hago. Pásenme mi celular. Perdón. De rodillas. ¿De rodillas? Perdón. ¿Ya? No. Ah, ok. No, quédate abajo. De rodillas. Perdón. ¿Por qué? Por hablar mal de ti. ¿Y de quién? De tu mamá. ¿Y te consta que todo lo que dijiste es falso o es verdad? Es falso. ¿Y por qué lo dijiste? Por mamá. Muy bien. ¿No lo marqué? No sé, por un momento. No, bien de rodillas, no de rodillas, de rodillas, las dos. De decir cosas. Ahí levantabas mamá, de mí también, ¿no? Está bien. ¿Sí? Sí. Ya tiene un cable, pero está bien. Ahora sí.